¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a jugar este juego que se llama Penguin Adventure. Así que tenemos a nuestro personaje y este es un pingüino. Estamos por esta gran aventura chicos y así que vamos a pasar con mucho cuidado sobre estos obstáculos. Hemos completado fácilmente el nivel número 1. Vamos con el nivel número 2. Hemos cambiado de pantalla chicos. Ahora es un día con muchos obstáculos. Así que vamos a ir obteniendo estas estrellas y con mucho cuidado vamos a saltar sobre estos obstáculos que son algunos animalitos. Debemos de darnos prisa. Y así que hemos completado el siguiente nivel. Bueno chicos, vamos a continuar con este juego. Este pingüino está más que listo para poder intentarlo otra vez. Hemos encontrado estos monstruitos de color morado. Y aquí tenemos algunas cerezas de estrellas, entre otras frutitas. Vamos a apresurarnos chicos. ¡Muy bien! Y aquí hemos encontrado estos trozos. Vamos a pasar con mucho cuidado. Así que hay una gran cantidad de estrellas. ¡Tenemos el castillo! ¡Muy bien chicos! Nivel número 3 completo. Vamos con el siguiente nivel amigos. Hemos encontrado unos obstáculos que nos lanzan de un lado hacia otro. Así que vamos a seguir obteniendo estas estrellas de color amarillo. Y vean amigos, hemos cambiado de escenario. Así que al fondo tenemos algunos arbustos con nieve. ¡Está nevando! ¡Vean chicos! Vamos a pasar con mucho cuidado. ¡Oh oh! ¡Hemos chocado! Bueno chicos, vamos a intentarlo otra vez. Tenemos muchos mobritos de distintos colores. ¡Hacia abajo! ¡Muy bien! ¡Vean esta peluza de color rosa! Y aquí vamos por más estrellas. ¡Vamos de nuevo chicos! ¡Un salto más! ¡Y directo hacia el castillo! ¡Muy bien chicos! ¿Están listos para poder acompañarme en el siguiente nivel? Hemos encontrado más estrellas. Debemos de pasar mucho cuidado. Y aquí tenemos este imán de color azul con rojo. ¡Muy bien chicos! ¡Un salto más! ¡Hemos completado con otra misión más! ¡Ha sido muy fácil poder acompañar a este pingüino! ¡Muy bien chicos! Bueno chicos, hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado esta aventura. No olviden dejarme un like. Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Así que yo los espero en el siguiente video. ¡Bye bye! ¡Suscríbete al canal!